Una estilista de Matamoros se declara culpable de haber matado a su hija. La sentencia en prisión de una mujer matamorense que asesinó a su hija por un ataque de ira será dada en los próximos días. El crimen ocurrió el año pasado, exactamente el 26 de noviembre de 2018, en una vivienda ubicada en la colonia Buenavista, donde al parecer antes había una estética. En este lugar, la joven Merari mató a su hija en un ataque de ira. La mujer sujetó a su hija de dos años de edad del cuello con una cuerda, golpeándola hasta dejarla sin vida. El esposo de la mujer que se dedica a vender flores estaba acostado al momento de los hechos y al levantarse se percató lo que hizo la mujer y esto también trató de asesinarlo con un cuchillo, pero no lo consiguió. La mujer le había ocasionado a la pequeña fuertes fracturas que le quitaron la vida. Por el crimen, esta fue arrestada y puesta a disposición de un juez de control. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Sara Celis Salazar y nos vemos en un próximo video.